Vamos, vamos, vamos. Es Dios mío. A ver, a ver, no des hablando, me haces perder. Sacas de boca. Les quiero decir que hace dos segundos estaba con una minita divina y la chica quería hacer otras cositas y yo no pude. ¿Por qué? Porque no tengo otro lugar a donde llevarla, no tengo un poco de intimidad, un recoveco, un lugarcito para mí, no tengo, loco. Sabés que tienes razón, porque en la urbe de Praga en la que estuve teníamos la llave del cuarto. ¿Por qué? Mirá esa urbe, por qué no hay una minita acá. Sí, sí, sí. No, bueno, córrate. Lo que les quiero decir, chicos, es que necesitamos armar un bulo. Sí, sí. Para estar en toda bulo. Sí, sí, todo menos privacidad, no tiene privacidad, no tiene privacidad. Ya sé, lo tengo. ¿Ven los cartelitos que dices no molestar? Bueno, les ponemos, les podemos poner una cintita, acá está, unos colorcitos que digan, por ejemplo, verde, estoy estudiando, no me molesten. No, no, verde que sea que pase. Bueno, verde, pase free. Sí, azul, estoy estudiando, no me molestes. ¿Y rojo para qué es? ¡Ay, no! ¡Qué zarpado! ¡No te puedo creer! No, jodeme que está Nachita con una de las chicas del evento porque me muero. Bueno, no lo puedo creer. Te juro, me mando una lucería atrás de la otra, en serio, ¿es? ¿León, entonces? ¿Tan chiquito? No, no. Chiquito, depende para qué. ¿León? ¿Están? ¡Simon! ¡Simon y Mar! No, no veo cartel rojo, no. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué sabes qué? Me da un poco de miedo que entre alguien acá. No, 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 no va a entrar nadie. No, con los chicos tenemos un código que no, no, no. Olvídate. ¡No, no, no! ¡No! ¡Tía! ¿Qué hacen acá? ¿No eran el cartel rojo? Sí, no, pero estaba intratable, sorry, indomable. ¿Qué querés que te digan? No han podido. ¿Qué hacían? ¿Qué? ¿Qué hacían? Nada. No estábamos haciendo nada. Nada bueno, ¿no? Nada bueno. Depende cómo lo miren. Bueno, se pueden ir. No, no me puedo ir, querido. Disculpa. No, no, no. Ah, como si nosotros no estuvieramos. No, no, no. Tienes razón. Este chico es un cuarto de hombre. Vos andás llegando a tu peluquería. Es un beauty center, no. Una peluquería. Yo voy acá. No me voy. Me instalé. Genial. Genial.